Bueno, ¿cuál será la suerte de Ana Jara? Tiene que pasar primero por el Congreso. Vamos a ver ahí, en esa instancia parlamentaria, si es que la Primera Ministra continúa al frente del Gabinete o no. Ya nos acompaña el congresista del fujimorismo, Julio Gagó, para que nos cuente un poco cómo se está viendo precisamente en el Parlamento la situación de Ana Jara, la moción de censura presentada en su contra y algunos otros temas de coyuntura. Congresista, ¿cómo está? Yo creo que la población, en general, el pueblo peruano, no solamente los periodistas, los políticos, los artistas, es clarísimo que hemos sido reglados. Había una indignación total, yo estuve muy indignado ese día en el Congreso de la República. Yo pedí que se parara el pleno hasta que viniera la Ministra. Accedió la Presidenta del Congreso, vino la Ministra y la Premier, pero yo quería que venga para que nos diga quién ordenó para este reglaje. ¿Cuál es el argumento que a usted le hace pensar que definitivamente este no ha sido un operativo montado por tres o cuatro suboficiales de la DINI sin ningún tipo de injerencia política? ¿Cuál es el hecho que a usted le hace pensar que evidentemente hay un control político, una decisión política, una mano política detrás? Primero que la DINI está adscrita a la PCM y el que comanda la DINI es el Presidente de la República. O sea, no puede haberse dado este barrido de información. Es imposible sin que ellos lo supieran. Vamos a remontarnos un poquito atrás. Caso López-Menezes. Tremendo despliegue policial de protección en esta casa. Como la DINI no puede saber quién mandó tremenda protección 20 cargos, etcétera, etcétera. Es imposible saberlo. Se vuelve a repetir lo mismo en este caso especial. Entonces, yo le dije a la Ministra usted simplemente tiene que decir quién ordenó. No, voy a mandar que esto lo estudie el Ministerio Público. Lo investigue. Pero si usted está diciendo que simplemente fue un recojo de información pública. Entonces, ¿qué cosa podría investigar el Ministerio Público si usted mismo está diciendo que es un recojo de información pública? Claro, ahí lo insólito es que es la existencia ya de estos expedientes. Así es. El hecho de que se haya regado tantas cosas. Entonces, ¿por qué no hace la censura? Renato, esto es importante. Porque yo creo que la población merece una explicación que se haga algo al respecto. Acá hay muchos que dicen no, no la podemos censurar porque este gobierno no tendría a qué premier colocar. O no se va a ganar el voto de confianza. De eso no se trata. Al contrario. Si dejamos así, va a haber una desestabilización del gobierno. Este gobierno sí tiene técnicos muy capacitados para colocar como premier. Lo que pasa que lo que quiere colocar tal vez a un títere de su gobierno que sea político-gobierno y de esa manera lógicamente no va a conseguir un premier. El día de la presentación de Najara en el Congreso ¿no se perdió, congresista, un poco la oportunidad de un careo más políticamente alturado? Porque hubo pasajes, usted lo debe recordar mejor que justo estuvo presente en el Pleno, hubo pasajes en los que daba la sensación de que la oposición o algunos miembros de la oposición terminaban ridiculizando todo este tema, parodiándolo, hablando de la usurpadora en el caso de Nadine Heredia, entrando de pronto en adjetivaciones que flaco favor le hacían al debate. Usted lo acaba de decir, todos los peruanos necesitamos saber qué está ocurriendo aquí y en muchos tramos de esa presentación la oposición también dejaba mucho que desear. No, es correcto lo que usted dice Renato, pero no hay que olvidarse que el Parlamento de la República, especialmente cuando estamos en un debate como el hemiciclo, es un foro político y entran pues las pullas de todos lados, pero hay que ver el fondo del asunto. El fondo del asunto es muy sencillo, nos arreglaron, la presidenta del Consejo de Militos está adscrita Ladini, el jefe oficial del presidente de Ollantumala, simplemente dinos quién dio la orden a este agente Chávez y a este señor Víctor Gómez era la única pregunta, no nos dijeron ninguna explicación. Bueno, ¿qué va a ocurrir ahora? ¿Cuántas firmas ya se tienen? Bueno, ya se presentó la moción, la moción se requería un mínimo de 30 y tantas firmas, se superó esta Fuerza Popular, está el Partido Apristo, hay gente también del PPC, hay parte también de la dignidad y la democracia, nosotros creemos que efectivamente el día que se va a ver esta moción de censura que debe ser el cuarto y el décimo día de que ya hemos presentado, creo que el último día es el 30 de marzo, el lunes 30, se debe debatir esta moción y yo estoy seguro por el bien del país y por dar una explicación a los empresarios que se rompen el pecho para seguir creciendo la economía en el Perú. Por ustedes los periodistas que hacen su labor de fiscalización constantemente, que es totalmente necesaria más hoy día en nuestro país, por los artistas y por los propios políticos, yo creo que es necesario hoy día que esta moción de censura prospere y se censure hoy día la ministra para que el presidente Iván Tumala tenga la oportunidad de colocar a otra premier que efectivamente demuestre la capacidad especialmente en este caso. ¿Por qué en este caso? Si hoy día vemos que nos reglaron a todos un buen pero ¿dónde está el espionaje? ¿Dónde está la delincuencia? ¿Dónde está el sicariato? Nos hemos olvidado por completo. Acá cualquiera nos mete espionaje en cualquier país y no pasa absolutamente nada. Ese día del debate en el Congreso en la presentación de Ana Jara surgieron también distintas lecturas del público a través de redes sociales y hay un argumento que a mí me parecía interesante es decir, es perfectamente válida la crítica de la oposición al gobierno en este sentido de que si hay un reglaje seguramente hay una luz verde política del presidente ¿no? Es la tesis que se maneja en creo yo la mayoría de bancadas de oposición y eso hizo indefectiblemente que se recuerde el gobierno de Alberto Fujimori el tema de Montesinos donde la lógica era también si Montesinos actuaba por su cuenta seguramente Fujimori también debe haber sabido tesis que los Fujimoristas niegan hasta hoy completamente ¿por qué hoy si tenemos que creer y yo estoy a favor de la investigación totalmente ¿por qué si tenemos que creer que el presidente está detrás de estas labores de investigación y en el pasado a ustedes les costaba tanto creer que el presidente estaba detrás de las operaciones de contrainteligencia? En primer lugar, como hoy día está establecido la Dirección Nacional de Inteligencia es muy distinto a lo que era el servicio de inteligencia a lo que era el SIGM en esa época son totalmente distintos esto fue totalmente reorganizado de otra forma a través del gobierno de Alejandro Toledo o sea, estamos hablando de dos cosas distintas hoy día está escrita la Lini a la PCM y la cabeza es como se llama el presidente de la república yo no me quiero meterme a hablar del pasado o sea, ¿qué hacemos hablando del pasado cuando tenemos que hablar del futuro? si bien es cierto se cometieron errores y nosotros los Fujimoristas no desconocemos que hubieron errores de los errores hay que aprender no estamos diciendo que no hubieron errores hubieron muchos errores pero también así como hubieron muchos aciertos sin embargo decimos oye, ¿para qué vamos a hablar del pasado? esto está ocurriendo hoy en tu gobierno y al contrario a sabiendas de tú de lo que habías pasado en el pasado no deberías cometer los mismos errores cuando dice tu gobierno se refiere al presidente Humala o a la figura de la primera dama que también ha sido mencionada en estos días y en este debate como quizá el cerebro político detrás de estas pesquisas sí, inclusive por ahí he escuchado una DINI han sacado una serie de cosas que a mí tampoco me gustan pero yo tengo que dirigirme al presidente Humala que sea responsable porque lo otro es un tema coyuntural que se dice que la pareja presidencial es la que gobierna el país ¿no es cierto? pero evidencias hemos visto a través de los medios pero creo que eso no es el punto el punto cuál es quién es el responsable de la DINI es la presidenta de la República ha salido la plana mayor de la DINI no han sido removidos tres, cuatro oficiales entiendo es posible que la premier sea censurada pero ahí se acaba el problema es decir ¿qué va a pasar ya en el próximo gobierno con estos temas de búsquedas de el futuro de la DINI en qué va a estar yo no creo que ahí se acabe el problema yo estoy escuchando que hay muchos empresarios que están mandando cartas notariales hoy día a la PCM pidiendo explicaciones pueden iniciarle un juicio al Estado porque nadie va a ser arreglado y solamente le dijo la ministra algo que a mí que no es cierto y lo voy a demostrar con documentos ella dijo que era un recojo de información pública es falso porque en mi caso yo soy uno de los más buscados usted tiene 116 búsquedas de un solo usuario usted entra al récord al récord a mí me han buscado desde el año 2011 donde tengo mis denuncias en el 2012 donde tengo mis denuncias en el 2013 donde salieron las denuncias últimas me han buscado todo pero bueno mejor que me hayan investigado para que haya una persona extraparente hay quienes piensan antes de ir con el detalle del documento que usted nos viene a compartir ahora hay quienes piensan que los gobiernos digamos esto no se dice y de pronto es políticamente incorrecto decirlo pero que los gobiernos buscan a sus enemigos a sus adversarios políticos indagan sobre ellos buscan información y eso si bien no está bien ocurre en todos los gobiernos usted participa de esa lógica entiende que eso ocurre que es parte del juego político yo he escuchado decir eso a algunos parece que le pareciera normal ¿no? pero me parece totalmente incorrecto porque esto es una forma de chantajear y extorsionar después justamente a los opositores políticos a un régimen determinado yo siempre he dicho que un opositor no tiene que ser oposición por oposición tiene que ser en forma constructiva y responsable hizo lo que tratamos de hacer al que habla y fuerza popular en su caso el registro el seguimiento el reglaje se ha circunscrito a su persona o a sus familiares también como a mi persona a mi padre fallecido ha sido bien reglado y a mi padre fallecido en el año 2010 ha sido reglado 2011 2012 a todos mis hermanos a todos mis tíos a mis medios primos no solamente a ellos a los distribuidores de la empresa a la cual yo era accionista a los que me tercerizaban también contratos o sea han chequeado todo usted me contaba que desde el 2012 desde el 2011 desde el 2011 2012-2013 es un solo usuario porque ten en cuenta lo que hemos visto ahora es solamente un usuario faltan todavía dos usuarios que va a salir pero sin embargo cuando ella dice que es un recojo de información pública es falso y te lo voy a demostrar dentro del reglaje que dice aquí por ejemplo Gabino, Gabón, Miguel Jesús que es uno de mis primos en Huancayo él no tiene auto consulta vehicular placa número tal Huancayo número tal cuando te ponen placa es porque tienen que haber visto a qué carro se subió porque tú vas al registro vehicular y simplemente pones Renato Sinero y sale cuántos carros tienes y es que tienes ahora y cómo hacemos en el futuro ya acá ha habido un seguimiento presencial porque como saben que no tiene carros registrados han dicho y ese carro de quién es a dónde ha subido te demuestro que no solamente ha sido un recojo de información pública sino que la han usado siguiendo presencialmente a la persona de qué manera los ciudadanos nos podemos blindar valga la palabrita que está de moda eso es importante de estos seguimientos importante tu pregunta yo sospecho de esto Renato en el año 2013 y acá tengo una carta Lima 13 de junio del año 2013 dirigía superintendente nacional de registros públicos de esa época y le digo quiero que me diga usted todas las personas que han accedido para ver estas empresas las cuales yo era accionista y para ver las propiedades inmuebles las mías y las de todos mis hermanos y la respuesta de la superintendente ¿cuál es la respuesta de la superintendente? me dice nosotros no manejamos ningún registro de accidentes ¿cómo? no manejamos ningún registro o sea cualquier persona puede acceder cualquier persona puede acceder y no hay ningún tipo de historia al respecto de quiénes son las personas que ven nuestra información ¿y en qué se justifica? no porque es una información pública yo no niego que debe ser información pública pero nosotros tenemos derecho a saber tú Renato oye qué personas por lo menos están tratando de ver tu información y a raíz de eso yo presento un proyecto de ley además eso no tendría por qué reñir con la ley de transparencia del Estado totalmente uno puede acceder a la información de quien sea pero siempre y cuando consigne su nombre en el momento de la búsqueda bueno tú vas te haces un papelito y tú cocinas tu nombre pero como no hay un registro de accidentes tú puedes poner cualquier nombre y cualquier DNI y te dan la información ¿un registro solucionaría ese problema? por supuesto porque yo aquí he presentado un proyecto el 7 de noviembre de 2013 donde debe haber un registro de accidentes no solamente en el caso de la propiedad inmueble en el caso vehicular en el caso de personas jurídicas sino también en el caso de inmigraciones también en el caso de la RENIE o sea tenemos derecho por lo menos a saber quienes han accedido a ver nuestra información y si este proyecto hubiese sido aprobado hoy día sabríamos que efectivamente la DNI llegó a ser debatido exactamente porque esto entra en la comisión de constitución y por quien está presidida la comisión de constitución todos esos años nacionalismo por el nacionalismo entonces lo tienen encarpetado si este proyecto hubiese salido ten la seguridad que todos nos hubiesen fronterado que estábamos siendo arreglados por la DNI ahora pero cuando usted dice que lo encarpeta el nacionalismo usted cree sinceramente que el partido nacionalista ahí estaba al tanto de este accionar de la DNI porque pareciera más bien que fuese una búsqueda quizá digitada por algún actor político pero usted siente que el nacionalismo en pleno yo los he visto más sorprendidos a los congresistas del nacionalismo que aparentemente enterados de este tema yo creo que más sorprendido es que si ellos trabajan a favor del gobierno los estén también arreglando sin embargo si varios de ellos el congresista Carlos Cruz ha dicho las coincidencias y una vez que salió su salió arreglado la fecha coincide que al día siguiente o en 13 meses el presidente en ese entonces del congreso el señor Esteabu Gatá inmediatamente lo denuncia no son coincidencias quiere decir que por lo menos podemos presumir que si sabía igual yo veo el 2011 me denuncian en ética 2011 veo que me están investigando en el 2002 aquí me denuncian en ética en el 2012 investigan en el 2013 apenas empieza el año 2014 me sacan la otra denuncia para el presidente Humala más que el espionaje de la DNI lo que debería merecer nuestra atención es el espionaje en favor de Chile ese tema para usted ha sido colocado en la agenda para generar una suerte de manipulación política en la opinión pública o es un tema digamos delicado que merece posponer ese tema de la DNI tiene toda la razón pero me parece que está entrando en contradicciones ¿cómo puede ver el espionaje de la DNI si está tan ocupado con más de 100.000 búsquedas de un solo usuario y reglando a periodistas reglando a empresarios reglando a políticos no tiene tiempo para ver quienes están haciendo espionaje en nuestro país y es por eso que se paran colando como Pedro en su casa igual si vamos a hablar de delincuentes no podemos no podemos parar de delincuencia hablamos de sicariato no podemos parar de sicariato es ahí justamente donde tiene que intervenir la dirección nacional de inteligencia esperemos entonces que este proyecto de ley que me parece que tiene una iniciativa bastante sana cuidar que todos los ciudadanos podamos acceder también al registro de la historia de aquellas personas que han hecho una búsqueda por muy simple que sea de nuestra propiedad estoy solamente hablando de conocer el registro de accidentes no que la información no sea pública que la información siga siendo pública pero tenemos derecho quien pidió nuestra información muy bien muchas gracias al congresista Julio Gago por acompañarnos hoy en la central y hablar de estos temas continuamos con más información y vamos ahora con la trágica historia del día 37 fallecidos